saludos soy Frodo Bolson bienvenidos a mi canal vamos con la tercera y última guía para Battle for Azeroth con anterioridad al lanzamiento de la expansión y en este nos vamos a dedicar a qué hacer una vez que somos 120 y cómo nos vamos a dedicar a equiparnos para la raid en teoría me voy a dedicar solo a raid quien quiera hacer otras cosas probablemente no sea la mejor guía además estoy grabando esta guía con bastante tiempo en la beta todavía están cambiando algunas cosillas algunas cosas no se saben con toda la precisión que se podría así que bueno si hay muchos cambios significativos tal vez haga un anexo posteriormente en el que corregir esas cosas si son cambios pequeños probablemente como mucho ponga algún comentario en este propio vídeo explicando algunas de esas cosas y recuerdo que tengo dos guías anteriores que es importante haberlas visto sobre todo porque bueno espero que hayas hecho esto vale ya que al subir yo voy a esperar que seas amistoso con las tres facciones de las zonas valiente aqua y despertar para la alianza y las tres correspondientes para la horda y haber hecho las tres primeras partes de la campaña de guerra y tener por tanto las tres zonas de la facción contraria disponibles para hacer misiones o para ir por allí vale así que espero que lo tengáis y voy a comentar que unos pequeños pasos primero por si alguien no va a ver mucho más del vídeo vale sólo subir puedes recoger una capa 325 de cualquier reputación de las zonas aquella que tengas a honores y que la tengas cerca con cercano me refiero a cerca de honores tiene que ser honores pero prácticamente da igual como haya subido esto que hayas hecho misiones cosa que no te hubiera recomendado en el vídeo anterior vas a ser honores con al menos una de las reputaciones así que puedes comprar esa capa vale y bueno vas a tener que desbloquear las misiones de mundo de campeón de azeroth lo más rápido posible idealmente es lo primero que harías excepto que bueno que no vayas a jugar mucho más y no te vaya a dar tiempo hacerlo y quieras hacer algunas otras cosas en ese día pero bueno en general se coge la cadena en magni en sirizus y hay portales la capital nueva y creo si no me equivoco mal te van a dar una misión que te manda allí en cuanto sea 120 ya has hecho un poquito más vale cuando tengas las misiones de mundo desbloqueadas las otras y conseguir contratos con la reputación que quieras debería ser interesante en general vas si vas a seguir mi guía sólo vas a usar dos contratos inicialmente vas a usar un contrato con alguna reputación que tú quieras en función de qué piezas o recetas quieras tener más rápido y en cuanto puedas que es cuando seas amistoso con campeón de azeroth vas a querer usar todo el tiempo contratos de campeón de azeroth para el 25 de reputación extra por misión de mundo vale y bueno tendrás que tener a alguien que te lo suministre pero es algo extremadamente importante si quieres equiparte bien para rai de forma fácil o entre comillas fácil y con menor prioridad la cuarta parte de la campaña de guerra también es algo que querrás hacer relativamente pronto cuando subas estos son cosas que no voy a nombrar con posterioridad cuando hablemos del día a día vale y bueno qué significa estar listo para rai bueno en general necesitamos dos cosas un buen equipo el ítem level va a ser siempre muy importante ya que ya sabéis que como está todo equilibrado ahora el ítem level es bastante más necesario que las estadísticas en muchas de las piezas no todas también depende de tu clase excepto en los avalorios que normalmente bueno los avalorios funcionan de otra manera y puede ser que el ítem level no sea una buena comparativa pero en general quieres tener un buen ítem level la raíz normal en teoría está equilibrada para 330 si eres muy bueno y demás y estás todo preparado así que bueno idealmente supongo que la mayoría de clanes de 335 340 lo que era suficiente los clanes normalitos los clanes top supongo que no están viendo esta guía pero van a pedir bastante más tal vez y bueno va a necesitar buen nivel de poder de artefacto que es el amuleto el corazón de acero para tener desbloqueados los máximos talentos posibles en las piezas de acerita vale he puesto un ejemplo de las piezas de acerita 340 que es lo más probable que tengas es posible bueno si haces mi guía vas a tener una 355 seguro que es el casco y las demás 340 como podéis ver piden bastante nivel tener desbloqueadas enteras es casi imposible porque 27 niveles por ejemplo que sería tener todos los 340 desbloqueados es algo que por lo que hay ahora mismo en la beta es imposible de igual cuánto juegues aunque juegues 24 horas al día durante las tres semanas que tienes antes de raid no vas a conseguir 27 vale así que faltan cosas que tal vez no sepamos que van a estar y puedan ayudarte pero son niveles inalcanzables teóricamente vale y bueno una vez explicado esto vamos a pasar a las fuentes de donde puedo conseguir equipo para que las tengáis todas claras intentado resumir todo lo posible y que tengáis de un vistazo todo lo necesario vale y sin imágenes para que no des de despistéis perdona las misiones de mundo dan entre 2 83 30 aproximadamente para que os hagáis una idea coge vuestro múltiplo de 5 más cercano vale si son dos bueno más cercano inmediatamente inferior mejor dicho si sois por ejemplo 293 vale coge 2 90 y las misiones de mundo salen entre 10 menos y 5 más aproximadamente vale o sea que si tuviera 293 pues hasta 295 y hasta 280 vale otra forma más rápido de verlo es redondear al múltiplo de 5 superior y de ahí hasta 15 menos pero capan entre 30 eso quiere decir que con 3 25 y del level aproximadamente ya las misiones de mundo te va a dar posiblemente la máxima recompensa ya que es aleatorio y no siempre te van a salir 3 30 aunque tú tengas el ítem level que sea vale me da igual que tengas vale así que bueno es una de las formas de conseguir equipo bastante sencilla tenemos las mamorras normales quedan 305 las mamorras heroicas quedan 325 las reputaciones a revered excepto campeón de acero que no tiene ninguna pieza dan piezas 335 vale los emisarios diarios que bueno es lo que te salen uno cada día con una facción y hacer cuatro misiones de mundo con ellos te dan 10 más que las misiones de mundo vale y pero aparentemente empieza en 310 de lo que hemos podido ver en la beta vale o sea sólo subir ya te dan 310 y cuando llegues a tener 325 y en el level o más ya llegan a dar 340 y esto no es aleatorio siempre te dan el máximo posible excepto que cambien alguna cosa vale lo que te da igual que las míticas normales lo que pasa es que no todas las emisarios te van a dar piezas vale te pueden dar oro te pueden dar acerita adicional y recompensas de ese estilo y sólo algunos te van a dar piezas específicamente ves qué pieza es una pieza aleatoria de acerita y cosas de ese estilo vale las míticas normales dan 340 en teoría no se van muy bien los titan forges hasta dónde pueden salir hay gente dice que va a ser 350 antes de raid hay gente que dice que 355 que yo sepa no hay una confirmación oficial cuando estoy grabando este vídeo vale y las piezas de acerita nunca pueden salir forjadas por nada vale así que siempre van a tener el ítem level que veáis donde esté mirando vale luego hay una serie de boes de mundo que se pueden comprar en la casa subastas o que te salgan si tiene muchísima suerte vale que normalmente hay un trinque para cada spec y una pieza suelta no he podido identificar cuáles son bien porque ahora mismo en geat hay un montonazo de como tres o cuatro piezas voy aparte de las de raid que no sabemos exactamente cuál es la que va a salir porque dudo mucho que vayan a dar la posibilidad de que haya cuatro diferentes así que bueno ya veremos cuando salga el juego cuál es la que toca para tu spec vale pero son y del level 350 que es muy muy elevado antes de raid claro luego las reputaciones ha saltado te dan entre 350 y 355 sólo campeones de acero da 355 las demás dan 350 y es imposible conseguir las seis reputaciones que hay antes de raid vale la gente más dedicada podrá conseguir a lo mejor 5 la mayoría de gente imagino que va a conseguir entre 2 y 3 y luego tenemos crafteos de herrería saltería peletería vale que dan 355 la ingeniería y moda 340 las otras profesiones dan aún menos así que no las he puesto aquí porque en general no te debería hacer falta vale ninguna de ellas a la hora de llegar a raid vale en teoría pues es que cambia alguna cosa y hay dos piezas diferentes siempre por ejemplo para placas es cinturón y pantalones que algunas cosas pues coincide por ejemplo los pantalones coinciden con la recompensa que tienes ha saltado con la séptima legión si eres alianza así que bueno no todo no es diferente así que algunas cosas se solapan y no puedes conseguir tantas piezas por encima de 350 vale que es lo más exagerado y otras fuentes que no deberían estar disponibles por lo que sabemos antes de que hablan las raids son los jefes de mundo pero si están tendrás que ir a ellos los frentes de guerra que dan recompensas muy grandes y por muy poco esfuerzo así que no deberían estar de lanzamiento tampoco y las míticas plus que se abren a la vez que la raid y el amuleto va ganando 15 del level hasta el máximo de más 45 subiendo reputación con campeones de acero ha exaltado gana más 45 vale ya honorable más 15 etcétera y más 2 del level por cada nivel de poder de artefacto así que un poco el poder de artefacto también te va a subir ligeramente el iten en el level y bueno las fuentes de poder de artefacto otras las cosas que necesitamos como he dicho antes bueno no dan mucha cantidad la verdad entre 125 y 300 las misiones de mundo el emisario de aéreo de 350 aunque algunos tienen un mono extra vale esto puede ser que varíe en la meta todavía pero bueno es los datos que tenía disponibles las expediciones insulares que es un nuevo modo de juego dan entre 125 y 250 más creo que hay un extra por lo que hagan dentro según la dificultad vale vale normal a mítico y modo pvp que es equivale a mítico y luego los jefes normales de mamorra pero los jefes de mamorra normales y heroicos dan 25 35 respectivamente la primera mamorra aleatoria heroica da 300 vale el resto creo que daba algo sobre 100 pero no he podido encontrar la cifra exacta vale las míticas normales creo que dan 125 por boss tampoco es algo que haya hecho así que me tengo que fiar de lo que dice la gente y la gente no es muy concisa en estos aspectos pero bueno lógicamente las míticas normales igual que las plus cuando estén abiertas van a ser fuente de poder de artefacto y bueno como digo hay otras fuentes que no están abiertas antes de raid y he puesto de ejemplo para que veáis lo difícil que es el nivel 23 que pide conseguir 273 mil 860 de poder de artefacto que como veis las cantidades que hay ahí no es muy fácil llegar a 273 mil 860 y he puesto nivel 23 porque muchas guías no sé por qué dicen que para cuando abran la raid hay que tener nivel 23 el nivel 23 no hace nada especial simplemente coincide que más o menos de las piezas de mítico que ni siquiera está abierto la primera semana puede tener desbloqueados los dos primeros talentos que más o menos son los que más poder dan bueno los dos primeros son los más fuertes el primero es más fuerte el segundo es un poquito más flojo y el tercero es muy malo y el cuarto es otra vez aceptable más 5 y 10 level que además potencia todo y 10 level de la pieza potencia lo que dan todos los talentos de la cerita y bueno en teoría cada semana bajarán los requisitos de niveles un 25 y un 30 por ciento no han dicho exactamente cuándo va a empezar ni nada más todo el mundo espera que la segunda semana ya empiece la reducción igual que hicieron en legión aunque en legión no reducían lo que pedían los niveles subían lo que ganabas así que oye bueno ya veremos cómo lo hacen exactamente pero aquí sabéis un poquito todas las fuentes que hay para que os hagáis una idea el pvp no me voy a meter porque no pienso hacer pvp pero probablemente la la bg el campo de batalla era aleatorio del día compense también si queréis hacer pvp y bueno fuentes de reputación porque como hemos visto las reputaciones tienen enlazadas y del level en el amuleto tienen enlazadas piezas tienen enlazadas recetas de profesión por supuesto también tienen enlazado la de la séptima legión de bloquear una mítica adicional o dos mil días adicionales así que es necesario tener reputación en esta expansión aparte por supuesto que hace falta reputaciones para hacer las investigaciones típicas que tenemos que tal vez son muy cutres la mayoría solo hay un par que suben la cerita que son las mejores y ese tipo de cosas vale y bueno aquí he puesto más o menos las fuentes de reputación que hay cada misión de mundo con el contrato de los que ya ha hablado vale sexto séptima legión defensores del honor para la horda que no existe dan 25 la misión normal de las zonas que no hayas hecho entre 75 y 250 depende de lo importante que sea las misiones de mundo dan 75 vale excepto las de campeones de acero te suele dar las dos reputaciones 75 con despertar y 125 en campeones de acero vale y alguna tan cien cien extra como recompensa lo típico que las chapas de reputación ahora realmente no existen las chapas se ve como si fuera un objeto pero no te da un objeto te da la reputación automáticamente para no llenarte de basura el inventario igual que la acerita el poder de hace facto ya no existen objetos que uses te lo da automáticamente porque no tienes que tener diferente en otros specs etcétera así que como te vale para todo el personaje no tienes por qué darte un objeto para que tú lo uses cuando quieras simplemente te lo dan automáticamente luego las misiones de seguidor entre 75 y 150 más el bono posible si lo haces con él bueno tienes el chance extra luego las misiones de mazmorra que es una vez cada una dan unos 500 vale creo que dan todas 500 no puedo comprobarlo porque no he hecho alguna de ellas pero las que he hecho han dado todas 500 el emisario diario da 1500 por lo que cada seis días vas a subir 1500 cada una de las reputaciones si los has hecho todos y la séptima legión defensores del honor tienen una semanal de hacer expediciones insulares que da otros 1500 y posteriormente cuando abra la RAI abrirá en algún momento los frentes de guerra que te permiten entrar en materiales en 11 misiones diferentes al menos en la beta que te da cada uno 500 así que hasta un máximo de 5500 con la séptima legión lo que haría relativamente fácil subir la séptima legión muy rápido por ejemplo en los altes a base de materiales va a ser muy rápido tener la séptima legión exaltado tampoco te da mucho excepto una pieza 350 así que tampoco es tan importante tan adelante pero bueno desbloquear la mítica que creo que se desbloquea de todas formas para toda la cuenta así que y bueno vamos a hablar ahora un poquito del día a día no lo que son las prioridades en mi opinión para hacer cada día siempre tienes que valorar varias cosas cuántas horas vas a jugar más qué cosas te caducan ese día y no tendrías para mañana qué cosas te caducan esta semana y no te va a dar tiempo a hacer si no lo empiezas a hacer ya porque esto depende mucho no es lo mismo el que juega 16 horas al día que los hay y el que juega 2 vale así que aunque aquí ponga un criterio para alguien que juega bastante tendréis que valorar ese tipo de cosas y por supuesto las cosas con caducidad que sean aceptables tenéis que darle prioridad más de la que yo ponga aquí vale sobre todo si tenéis poco tiempo para jugar en primer lugar la reputación de campeones de acero es la más importante antes de ride todo buen rider que se precie tiene que llegar exaltado con los campeones de acero y no hay demasiadas misiones de ellos normalmente sólo es 6 al día y lo que consigas por contratos así que estás muy limitado en tus opciones para llegar exaltado antes de la ride así que la primera prioridad es hacer las misiones de mundo de campeones de acero suele haber una por zona para ella y seis zonas diferentes las tres de tu facción y las tres de la facción contraria luego hacer el emisario diario por los 1500 de reputación y lo que pueda darte vale si es una pieza tienes que intentar guardarla un poco más a subir el item level vale si todavía estás por debajo de los 325 siempre que no te vaya a caducar vale recordar que se resetean a las nueve de la mañana normalmente si no lo cambia luego las misiones de mundo que te mejoren piezas vale especialmente hasta llegar a los 325 una vez que tienes los 325 si crees que la pieza no es muy útil o te mejora muy poco o ni siquiera de tus estadísticas la puedes ignorar para hacer otras cosas pero hasta que tenga los 325 sobre todo para potenciar esos emisarios que te dan los 340 muy fácil tienes que priorizar mejorar tu equipo vale y por eso está aquí tan alto luego hacer la heroica diaria su prioridad tan alta solo mientras te puedan mejorar piezas es decir tiene muchas piezas por debajo de 325 te da hacer y está como comentado y te va a dar las piezas que te salgan generalmente al menos uno vale por heroica luego tenemos míticas normales para esto tenemos toda la semana pero son muchas hasta 10 y lo tienes todo desbloqueado si lo recuerdo mal y lógicamente donde va a dar el mejor equipo posible con junto con los emisarios y algunas otras cosas como las reputaciones y demás así que tiene que intentar hacer todas las que entre dentro de tu posibilidad a lo largo de la semana y es importante dedicarles tiempo cuando tengas el tiempo necesario y hayas hecho todo lo de arriba pues lo mejor intentar buscar alguna mítica y hacerla vale si no vas a tener tiempo para terminarla pues bueno otra cosa no luego misiones de mundo de acerita la acerita es muy importante vale luego otras misiones de mundo para reputación hasta que las tengas razonables en general esto es para que tiene mucho tiempo quien no tenga tanto tiempo seguramente este punto de hacer misiones aleatorias aunque tengan cosas que no necesites va a tener una prioridad nula porque si no te va a dar tiempo hacer lo demás vale luego las expediciones insulares que tienes que hacer hasta completar la semanal vale y inicialmente también deberías hacer hasta que te toquen cinco islas diferentes para desbloquear las investigaciones vale pero bueno la semanal hay que completarla sí o sí porque son 2000 de acerita vale y es importantísimo vale las profesiones si necesitas cosas vale si tienes que subir la profesión es importante dedicarle algo de tiempo también aunque generalmente no vas a necesitar tantas cosas antes de ray excepto los contratos que si no eres inscriptor pues lo vas a comprar imagino lo tendrás hablado con alguien luego continuar haciendo misiones normales que te queden en las zonas porque es una forma de conseguir reputación muy muy buena y vas a querer hacerlas todas con el main seguramente enteras todas las zonas vas a hacer absolutamente todas las misiones por lo que es tanto recalque que no era tan importante subir 15 o 20 minutos antes porque ibas a subir haciendo cosas que ibas a hacer de todo modo posteriormente no y luego lo último sería el spam de mazmorras heroicas si te falta equipo para ellas sobre todo o expediciones insulares en teoría pediciones insulares es lo que más acerita da y spam de heroicas pues tiene la posibilidad de salirte piezas que te falten o que te salgan con más 15 o más 10 o lo que sea posible y tal vez mejorarte aunque aunque no te mejoran te mejoren de base de acuerdo así que más o menos este es el orden de prioridades como veis hay demasiado que hacer la mayoría de jugadores no van a poder completar todo esto todos los días ni de coña pero bueno y está para el que quiera jugar 16 horas este es el orden más correcto de hacer las cosas como digo que el que tenga menos horas tendrá que ir priorizando hacer unas o hacer otras objetivo ideal vamos a hablar un poquito aquí para resumir lo que para mí es un objetivo ideal de cara a raid según tu dedicación al menos 343 levels creo que lo veo razonable conseguir los 340 no es tan difícil si has desbloqueado rápido los emisarios de 340 y has podido hacer algunas míticas es fácil tenemos un 340 en cada slot tal vez no todos sean de tus estadísticas correctas y de aquí va una pieza inferior pero es la idea y como digo 351 es el máximo razonable aunque vamos a hablar un poquito más de eso en la siguiente y última diapositiva el poder de artefacto lo veo aceptable a partir de 21 es difícil calcular el máximo razonable porque no sabemos todos los datos no sabemos cómo van a dejar afinar ciertas cosas cuando van a abrir ciertas cosas o cuando van a empezar a entrar esa reducción de lo que piden los niveles pero bueno he puesto que tal vez 23 ese que se escucha tanto por ahí no yo creo que a partir de 21 es algo razonable para un rider y cada nivel por encima de ahí va a costar muchísimas horas extra que tal vez no sea lo más interesante con tu tiempo y bueno tres o cuatro reputaciones exaltado es aceptable el máximo es 5 todas menos los tortoleanos los tortoleanos no puede subir los exaltados porque tienen muy poquitas misiones y tendrías que usar todo el tiempo contrato con ellos para subir a saltado y no dan nada especial como para merecer eso vale de unas reputaciones que vas a empezar más flujo empiezas en neutral vale piensa que la mayoría de reputaciones de las demás empiezas en amistoso o incluso empiezas como entre 6.000 y 8.000 de reputación ya camino a reverenciado si has hecho todas las zonas y las mamorras correspondientes etcétera así que la diferencia es enorme estamos hablando de empezar como 15.000 de reputación por detrás con los tortoleanos vale y bueno si eres un rider perfecto pues vas a tener a lo mejor 5 reputaciones exaltado y te has pedido vacaciones para el lanzamiento de battle for a 0 y bueno ahora vamos a hablar del rider ideal ya ya llegando al extremo para hacernos una idea de dónde está el límite sería tener el corazón de acero a 369 he puesto 23 de nivel de pobreza artefacto más 45 de nivel de ser exaltado con campeones de acero ten los dos crafteables comprados o creados por ti más la pieza reputación 355 que es el casco de campeones de acero tener las piezas que se pueden comprar en la casa subasta para tu reputación tal vez hay alguna más en el mercado negro pero no lo sabemos no está abierto en la beta más dos piezas de reputación 350 puesto sólo dos aunque en teoría el máximo sería tres porque en mi en mi impresión siempre se solapan algo con los crafteables y todo ese tipo de cosas así que a lo mejor no tienes tres piezas aunque hayas conseguido subir cuatro o cinco reputaciones exaltado vale el resto de equipo 340 de míticas emisarios con la posibilidad de que según tu suerte suban a 350 si es el capa hay gente que dice 355 pero no lo podemos saber realmente hasta que utilizar diga algo que normalmente este tipo de cosas ni lo dice pero bueno ahí queda la cosa y bueno con estos datos para que os hagáis una idea alguien que haya tenido una dedicación altísima es decir ha completado todo lo que he puesto aquí arriba y llegaría a tener 348 del lever si no ha tenido nada de suerte es decir el resto de equipos todo 340 si tienes muchísima suerte pero hasta dedicado poquito decir no tienes absolutamente todo lo que puesto aquí pero se te han ungradeado todo lo posible a 350 en todos los slots puedes llegar a 350 misteriosamente vale misteriosamente también después le quito un poco de corazón de acero si no podría ser hasta 351 y bueno si tienes mucha suerte y mucha dedicación prácticamente lo máximo es 352 excepto que haya cosas que no conozcamos la red normal de 355 por ejemplo para que os hagáis una idea de por dónde andan los itens levels con respecto a la red vale así que nada esto es todos los consejos he intentado condensarlo mucho ponerlos en diapositivas que tengan mucha información condensada sobre ciertas cosas para que tengáis algo de referencia y tampoco he entrado en todo lo que podía haber contado porque no quería hacer un vídeo 45 minutos y dormiros que alguno ya se habrá dormido que vaya despertando que ha acabado el vídeo espero que con esto podáis equipar os todo lo posible para raíz tener buenas ideas y profundizar en ellas no si hay algo que nos ha quedado claro pues siempre podéis buscar otras guías o buscar lo que diga engujeado en cualquier sitio pero espero haber dejado tocados todos los puntos más importantes y que os sirva de referencia un saludo y nos vemos en para teléfono hacer